...este Sheikh Zayed Bin Sultan Al-Nayan. Vamos a seguir haciendo camino, vamos a dar paso ya a esta segunda carrera de la jornada, al premio Asociación de la Prensa de Kipuzkoa. Es una carrera para caballos y aguas nacionales de tres años en adelante, donde ha quedado retirado el número de los Denti Pockets y han sido cinco los ejemplares que van a ser... Salida de esta segunda carrera de la jornada es el premio Asociación de la Prensa Deportiva de Kipuzkoa. Una carrera reservada en los nacionales con cinco participantes tras retirarse el dos de Denti Pockets. En cabeza de carrera observamos a Baby Groom, este número uno, por delante de Orión, en la tercera posición para Piaka, quedando en cuarto lugar Luna Rosa, en última posición Urola. Primer paso por delante del coste de meta, giran ya hacia la curva del embarcamiento con este número uno de Baby Groom en el cabeza de carrera, cuerpo y medio de ventaja, sobre este número cinco de Orión, tercera lugar para la yegua Luna Rosa, en cuarta posición Piaka, cierra en quinta y última posición el número tres Urola. Tocando ya los primeros metros de la recta de enfrente, Baby Groom, este ejemplar de la cuadra, Breeding Horse, es cabeza de la prueba, por delante de Orión, en tercer lugar al exterior, la número cuatro de Piaka, con Luna Rosa número seis, permanece en espera siempre el tres de Urola. Mitad ya de la recta de enfrente para Baby Groom, este número uno, que sigue sin ser inquietado en cabeza de la prueba, la segunda posición es para el cinco de Orión, tercera lugar para Piaka, la yegua número cuatro, en cuarta posición observamos a Luna Rosa, quedando siempre en quinta y última plaza, el tres de Urola. Gira ya en esta curva final, con Baby Groom, el número uno, en cabeza de carrera, segundo el cinco de Orión, es tercera, la número cuatro de Piaka, cuarto lugar para Luna Rosa, en quinta plaza observamos al tres Urola. Recta definitiva, trata de pegar el tirón, el puntero, el uno, Baby Groom, ya son dos cuerpos de ventaja sobre el cinco de Orión y sobre la número cuatro de Piaka, tercera posición para Luna Rosa, el uno de Baby Groom, al que le restan 400 metros para vencer, que sigue con un par de cuerpos de ventaja sobre el cinco de Orión, que intenta echárselo encima, también al número cuatro de Piaka al exterior, últimos 300 metros, estos tres en lucha por la victoria, Baby Groom el uno, con el cinco Orión y el cuatro Piaka, atención a Baby Groom, el número uno que se mantiene en primera posición, el uno de Baby Groom, que va a ser inacancable, va a ganar el uno, Baby Groom, segundo el pico de Orión, tercer lugar para la lleva Luna Rosa, victoria para Baby Groom. Echárselo encima, también al número cuatro de Piaka al exterior, últimos 300 metros, estos tres en lucha por la victoria, Baby Groom el uno, con el cinco Orión y el cuatro Piaka, atención a Baby Groom, el número uno que se mantiene en primera posición, el uno de Baby Groom, que va a ser inacancable, va a ganar el uno Baby Groom, segundo el pico de Orión, que ante una Piaka que la ha llegado a rebasar, luego se ha ido a los metros, tenemos el resultado.